El tráiler transportaba el equipo para una de las presentaciones de Julián Álvarez. Desde que Julio Álvarez fue eliminado de la lista negra de Estados Unidos, el cantante se dejó ver muy optimista por las buenas nuevas que vienen en su carrera profesional. Sin embargo, su equipo de producción fue interceptado sobre una de las carreteras en el estado de Querétaro, aunque el rey de la taquilla no se ha pronunciado al respecto. Circula información que señala que el ataque al tráiler en el que trasladaban material técnico para una presentación fue violentado. Según datos de El Diario de Querétaro, los hechos ocurrieron cerca de las 2.30 de la mañana a la altura del kilómetro 31 más 800 sobre el libramiento norponiente. Fue entonces cuando cuatro personas a bordo de un vehículo lograron burlar la seguridad, apoderarse del equipo de sonido y de otros elementos necesarios y de valor para los shows del intérprete de Dim, Afuera está lloviendo y La María. Según relatan en el diario, cuando los sujetos interceptaron el tráiler del cantante, amenazaron con un arma de fuego a la persona que estaba al volante de vehículo y llevaron a cabo el robo del equipo. Además golpearon y abandonaron al chofer a un lado de la carretera. Fue el operador de la unidad quien dio a conocer el percance y pidió ayuda a algunos locales, quienes de inmediato llamaron al número de emergencias para que llegaran elementos de la policía y de salud a descartar algún problema mayor. Se dice que ya existe una denuncia para encontrar a los responsables ante la Fiscalía General de la República, FGR, y siguen las investigaciones para dar con los responsables, así como con el equipo y camión.